Estamos en el distrito de Surquillo, esta es la cuadra 43 de la avenida República de Panamá, en su cruce con la calle Castro Villarreina o Porto Carrero. Días atrás nosotros estuvimos en este punto para poder informar acerca de un semáforo que estaba malogrado y que complicaba no solo el tránsito, sino también a las personas que circulan por este lugar. Bueno, hoy hemos llegado hasta aquí para poder informar que este semáforo ya ha sido arreglado, entendemos, por la Municipalidad de Lima, porque está el logo o está el texto de la Municipalidad de Lima en el semáforo, así que entendemos que han sido ellos quienes, luego del llamado, no solo de nosotros, sino también de las personas, de las personas que circulan día a día por aquí y que han tenido este problema durante varias semanas, ya este semáforo ha sido arreglado. Entonces, esto permite mayor orden en el tránsito, las personas y los vehículos, particularmente los choferes, ya no tienen complicaciones al cruzar las calles, al girar tanto hacia la derecha como a la izquierda, como estamos apreciando ahora, todos cruzan en su debido momento y esto genera mucho más orden en esta parte de Surquillo, en la cuadra 43 de la República de Panamá, donde como vemos, las personas, algunos sí se apuran más que otros, pero ya no hay o ya no existen las complicaciones que veíamos antes, las complicaciones en el tránsito y las complicaciones o las dificultades para las personas que intentaban cruzar esta calle.